Hola amigos, el día de hoy tejeremos esta linda capa para bebé en dos agujas. El día de hoy vamos a tejer esta linda capa para bebé, es una talla de un mes o dos meses de nacido hasta los 4 o 5 años lo pueden utilizar, ya que la capa es un poco grande, si lo desean un poco más grande mientras vamos tejiendo ustedes pueden ir aumentando la altura pueden tejer un rombo más o ir tejiendo estas hileras un poco más si lo desean más grande o también pueden elegir el grosor de la lana puede ser un poco más grande las agujas un poco más grandes eso ya ustedes ven, para los materiales necesitaremos de 100 a 110 gramos de lana y para el grosor de esta lana me piden unas agujas del 3.5 milímetros, yo lo voy a tejer con agujas circulares, ustedes también pueden tejerlo con agujas convencionales, necesitaremos tijera y centímetro empezaremos montando 231 puntos en nuestras agujas, recuerden que ustedes pueden tejer también con las agujas convencionales, yo lo voy a hacer con las agujas circulares, para aquellas personas que no saben montar puntos aquí arriba o en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que puedan ir a ver ya tengo aquí los 231 puntos y aquí al costado les estoy poniendo lo que son los patrones para los que no saben leer patrones les voy a dejar arriba o en la cajita de descripciones el link para que puedan ir a ver este tipo de patrones ahí explico más o menos cómo se lee, para leer estos patrones los vamos a leer de abajo hacia arriba de derecha a izquierda y como pueden observar sólo he puesto una parte de los patrones porque obviamente no puedo poner los 231 puntos porque si no se vería muy largo así que sólo es una parte de cómo empieza y cómo es el diseño y luego la parte del final podemos observar si vemos desde abajo que tenemos seis hileras que se van a tejer todo en punto musgo, el punto musgo se teje todo en derecho, son seis hileras, los espacios los cuadraditos que están en blanco no los he llenado para que se pueda observar mucho mejor el diseño que vamos a hacer pero estos cuadraditos en blanco significa punto derecho, los círculos son lazadas y los otros símbolos les voy a ir explicando rápidamente mientras vayamos tejiendo porque recuerden que ya hice un vídeo de cómo se leen estos patrones viendo los patrones son seis hileras en punto musgo o todo derecho así que vamos a tejer los 231 puntos las seis hileras todo en derecho y hemos terminado aquí ya todo lo que viene a ser las seis hileras, vamos a girar, recuerden que cuando tenemos este trozo de lana del principio para el lado derecho quiere decir que es el lado de adelante de la capa, estamos ahora en el lado de adelante, sigamos viendo ahora los patrones, como ven ya hemos tejido los seis primeros, las seis primeras hileras, la hilera 7 y 8 vamos a tejer de la siguiente forma, vean desde la derecha a la izquierda, los ocho primeros puntos se tejen igual al derecho, 1, 2, 8 puntos y el resto si observan son unos cuadraditos que están vacíos, quiere decir que se teje en derecho, vamos a tejer todo este lado en derecho y la parte de atrás se teje en revés, para que la parte de adelante salga en derecho todo en jersey, verdad? tanto al empezar como al terminar los 8 primeros y los 8 últimos se tejen así para que salga en punto musgo o punto santa clara como le digan, ya hemos tejido así que toda esta hilera igual se teje todo al derecho normal, si ustedes quieren para que no se olviden lo que pueden hacer es 2, 4, 6, 8 ponerle una argolla, una argolla o un gancho en la parte de aquí para que no se olviden que los 8 primeros y los 8 últimos se va a tejer siempre en punto derecho para que salga en así en musgo, verdad? así que ya estamos en la hilera 7 todo se teje en derecho voy a terminar esta hilera 8 voy a terminar esta hilera y nos vemos para la hilera 8 para que vean para seguir explicándoles le voy a poner acá 2, 4, 6, 8 verdad? en los 8 aquí de esta forma para acordarnos que durante todo el tejido siempre se va a tejer al principio y al final en derecho ya estamos en la parte de atrás este es la hilera 8 así que estamos en la parte de atrás del tejido y vamos a tejer ahora cómo se encuentra el tejido la parte de atrás de esta capa siempre se va a tejer en revés para que por el otro lado se vea en derecho muchos me preguntan qué es cuando dice se teje como se teje como se teje como se encuentra quiere decir que cuando vean que en el tejido está este bulto de aquí quiere decir que se teje en revés entonces vamos a tejerlo en revés y cuando vean que se forma como una cadenita es que se teje en derecho así que cada vez que escuchen o les digan se teje tal como se encuentra ustedes van a fijarse qué es lo que tiene si tiene esta bolita se teje en revés y si tiene como una cadenita se teje en derecho toda esta hilera 8 se va a tejer los 8 primeros y los 8 últimos en derecho y el resto se va a tejer todo en revés espero no estar mareando los mucho con eso pero es algo importante que deben de aprender también ya estamos al final de la hilera número 8 algo que me acabo de dar cuenta que me he equivocado les he estado diciendo que son ocho puntos de guarda tanto al empezar como al terminar disculpen son siete son siete puntos y así que sólo vamos a corregir son siete puntos y no ocho y hasta siete puntos volteamos para la hilera número 9 en esta hilera número 9 ya empezamos a hacer el diseño de la capa recuerden que cuando está esta lana para el lado derecho quiere decir que estamos en el lado de adelante de la capa tejemos los siete puntos de guarda 1 2 3 4 5 6 7 y este recuerden que lo estamos haciendo para no olvidarnos de tejer la guarda todo al derecho no importa si están en la parte de adelante o de atrás de la capa siempre los siete primeros y los siete últimos se van a tejer en derecho bien si observamos los patrones después de la guarda sale este siguiente símbolo es el siguiente símbolo significa disminución simple recuerden si ustedes no saben leer este tipo de patrones les dejo abajo en la cajita de descripciones para que pueden ir a verlo mucho más detallado disminución simple después después de la guarda es retiro un punto tejo y el que no tejimos el que pasamos lo montamos así contamos cuatro cuadrados vacíos esos cuatro cuadrados cuando estén vacíos significa que vamos a tejerlo en punto derecho y en la parte de atrás se teje en revés para que adelante se vea en derecho verdad así que tejemos cuatro derechos 1 2 3 4 el círculo es una lazada así que enlazada un derecho lazada nuevamente y cuatro derechos 2 2 3 4 este siguiente símbolo es para disminución doble o tres puntos juntos que vendría a ser pero lo vamos a tejer de la siguiente forma aquí tenemos estos tres puntos vamos a retirar estos dos de aquí los retiramos sin tejer hacia esta aguja tejemos el tercero y los dos puntos que hemos pasado sin tejer levantamos con la otra aguja lo levantamos y montamos así eso es para que nos salga una cadena en el centro en esta parte nuevamente cuatro derechos 23 4 y se repite todo nuevamente lazada un derecho lazada cuatro derechos nuevamente disminución doble estos dos de aquí lo pasamos a la aguja sin tejer tejemos el tercero y montamos estos dos que no hemos tejido lo montamos ahí cuatro derechos 1 2 3 4 lazada 1 lazada recuerden que los patrones que les estoy colocando no están completos no voy a poner los 231 puntos en patrones simplemente he puesto una muestra una pequeña muestra de cómo se empiece y de cómo se teje el diseño y el final estoy todavía en la hilera 9 en la parte del final al final hice lazada un derecho lazada cuatro derechos y me quedan dos puntos antes de los siete puntos aquí de la guarda estos dos como el principio el principio fue de disminución simple al final va a ser en dos puntos juntos los puntos juntos paso esto y los siete puntos del final también en derecho volteamos hilera 10 hilera 10 empezamos con los siete puntos de guarda 2 3 4 5 6 7 pasamos esto y todo el lado de atrás de nuestro tejido se va a tejer como se encuentra o todo en revés para que adelante salga así en derecho atrás se ve así y la parte de adelante se empieza a ver así se teje tal como se encuentra quiere decir que en revés incluidos las lazadas que hemos hecho de la anterior hilera 9 así es como se va a ir viendo el tejido aquí ven las lazadas que hemos estado haciendo una vez que hemos pasado esta parte ya será más fácil porque nos vamos a ir guiando ya de estas lazadas de aquí y aquí también donde se llama la anterior hilera 9 hicimos la disminución doble se nota también nos podemos ir guiando hilera número 11 tejemos los 7 puntos de guarda y empezamos nuevamente disminución simple tres derechos 1 2 3 lazada tres derechos lazada tres derechos y disminución doble justo donde hicimos el anterior ahí nos debe de coincidir retiramos estos dos tejemos y montamos tres derechos 1 2 3 ven y acá toca lazada tres derechos y lazada justo también donde están las lazadas anteriores lazada 123 lazada 123 disminución doble 123 lazada 123 van a seguir tejiendo de esta forma la hilera 11 repitiendo hasta el final la hilera 12 que es la parte de atrás como se encuentra y nos vemos para la hilera número 13 hilera número 13 tejer los siete puntos de la guarda y nuevamente disminución simple 2 derechos y aquí se nota donde nos tocan las lazadas verdad lazada y cuántos puntos derechos serán 5 verdad hasta llegar acá ya tejimos 1 lazada y 5 derechos 1 2 3 4 5 lazada 2 derechos 12 y nuevamente aquí coincidimos con la disminución doble ven qué bonito está quedando como una cadenita hacia arriba retiramos los dos tejemos el tercero y montamos estos dos así 2 1 2 y aquí podemos ver para guiarnos lazada 5 puntos y lazada 2 derechos y nuevamente las disminución doble repitan toda esta hilera de esta misma forma guienses y desean si es un poco difícil para ustedes guienses de los patrones guienses y nos vemos en la hilera 15 así es como se va a ir viendo y pasamos a la hilera número 15 los 7 de guarda y nuevamente disminución simple un derecho y aquí ya se nota que nos tocan las lazadas lazada y son 7 puntos 2 4 6 7 y nuevamente lazada lazada 1 2 3 4 5 6 7 lazada lazada 2019 1 2 7 7 7 7 x 6 7 7 7 papel 2 6 7 7 6 7 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 88 8 8 9 7 7 7 lazada, un derecho y nuevamente disminución doble. En esta hilera 15 vemos que el diseño ya está quedando, se nota así y tenemos cuatro lazadas, 1, 2, 3 y 4 con esta de aquí. La hilera 16 se teje tal como se encuentra, la hilera 17 lo van a tejer igual como hemos estado haciendo, solo que aumentando aquí los puntos en derecho, quiere decir que tejemos la guarda, disminución simple, lazada y van a ser nueve puntos bajos, lazada y estos de aquí ya se cierra este triángulo tejiendo lo en disminución doble, lazada y repetimos nueve puntos derecho, lazada y nuevamente disminución doble y así sería la hilera 17, la 18 la tejen tal como se encuentra y nos encontraríamos para la hilera número 19. Como ven así es como ha ido quedando, tenemos 5 lazadas de altura 1, 2, 3, 4, 5 y aquí ya hemos terminado cerrando lo que es este triángulo. hasta aquí debemos de continuar teniendo los 100 los 231 puntos y continuamos ahora con la hilera 19, la hilera 19 se va a tejer de la misma forma, vamos a repetir pero esta vez intercalado, quiere decir que en la parte de aquí donde hemos hecho las doble disminución va a empezar a tener lazadas abriéndose o sea esta parte de aquí se va a hacer acá y ese triángulo se va a empezar a hacer aquí, vamos a hacer es la hilera 19, tejemos los 7 puntos de guarda y aquí tejíamos antes lo que era disminución simple después de la guarda, ahora en esta parte ya tejemos un derecho fíjense los patrones y tienen un poco de duda de cómo se hace generalmente para los principiantes siempre guíense de los patrones y cada cierto tiempo les recomiendo que cuenten los puntos, no vaya a ser que se les haya escapado por ahí un punto o algo siempre contando 231 puntos, hemos tejido ya un punto derecho, nos toca una lazada y cuatro derechos 1, 2, 3, 4, aquí en el centro de este vamos a hacer como les decía esta parte de acá desde aquí abajo vamos a empezar disminución doble, los dos se pasan, se teje 1 y este lo montamos, nuevamente 4, 1, 2, 3, 4 y aquí donde hemos cerrado ya este triángulo nos toca lazada, un derecho lazada, nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y disminución doble en esta parte 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí lazada, un derecho lazada y nuevamente 4 puntos, 2, 3, 4, bien, todo esto se va a volver a repetir como les digo todo lo que hemos tejido aquí se va a volver a repetir pero ahora intercalado, esto esta parte de acá este triángulo con las dobles disminuciones se va a hacer en esta parte y lo que es las lazadas que hemos empezado aquí lazada 1 lazada, lazada 3 lazada, lazada 5 lazada, se va a hacer en esta parte de aquí van a tejerlo según los patrones van a terminar de tejer esta parte aquí, cerramos y nuevamente vuelven a hacer que serían hilera 47, actualmente estamos en la hilera 19 y vamos a tejer de esta misma forma hasta la hilera 47, fíjense los patrones que vamos a ir intercalando, una vez que terminemos este de aquí que estamos haciendo, cierra y volvemos a hacer otro juego en este igual aquí haciéndole aquí los la disminución simple aquí y al otro lado la doble disminución, yo lo voy a tejer y nos vamos a ver ahí para que vean y entiendan mucho mejor viendo cómo está tejido comparando con los patrones hasta aquí ya tenemos una parte lista nos habíamos quedado aquí en la mitad y hemos vuelto a tejer repitiendo esta parte aquí pero intercalado si notan que éstas que eran aquí donde hicimos la disminución doble luego lo empezamos a hacer acá intercalado y ahora una vez que hemos llegado ahí nuevamente vamos a repetir como hicimos desde acá y esta de aquí que es la disminución doble va a empezar haciendo desde acá quiere decir que 7 puntos de la guarda disminución simple 4 derechos y lazada un derecho lazada 4 derechos y así tal como hicimos en la parte de aquí abajo pueden observar y comparar con los patrones en esta parte bien van a seguir tejiendo hasta terminar nuevamente un rombo como éste aquí arriba cuando lo terminemos ahí ya nos vemos para continuar con la explicación hasta aquí lo tenemos así hemos tejido toda esa parte que en los patrones nos indican que si ustedes comparan los patrones con el tejido podemos observar que muestran dos rombos porque hemos formado aquí un rombo y otro rombo aquí arriba ya lo hemos hecho según nos indican los patrones y nosotros nos habíamos quedado en la explicación hasta esta parte de aquí ya todo como les dije se repite está este triángulo de aquí que lo terminamos se repite y en esta parte luego en la parte de aquí luego de aquí y así hasta terminar estos dos rombos de altura este y este lo voy a medir y sin estirar el tejido más o menos tengo unos 14 centímetros de altura eso es lo que hemos tejido hasta ahora más o menos de ancho debemos de tener unos un metro 20 centímetros de ancho pero eso ya dependerá si ustedes utilizan también una lana un poco más gruesa o más delgada los siete puntos de guarda y lo siguiente que vamos a hacer en esta hilera es que en estas partes de aquí estos de aquí que están observando que hemos hecho ya el cierre de este rombo donde están las cadenas en estos tres vamos a hacer disminución doble el resto se teje normal y disminución doble vamos a hacerlo juntos no balazada ni nada solo a partir de ahí empieza a disminuir lo que es la capa y si contamos debemos de tener 231 puntos hasta el momento ya a partir de esta siguiente hilera estamos haciendo unas disminuciones así que vamos a tejer 5 puntos derecho y aquí observen da para notar que en esta parte toca la disminución doble retiramos los dos sin tejer tejemos el tercero y estos dos lo montamos y continuamos hasta llegar al otro el tercero donde debemos de hacer la disminución doble no estamos aquí disminución doble y continuamos hasta el siguiente ustedes tejan toda esta hilera número 49 de esta forma la hilera 50 es como se encuentra y nos encontramos en la hilera 51 ven aquí y disminución doble toda esta hilera es de esta forma ya terminé de tejer la hilera 50 que era aquí la parte de atrás y así es como va a ir quedando teníamos 231 puntos y hemos hecho en la hilera 49 hicimos disminuciones verdad disminuciones dobles que fueron en cada rombo si tenemos 18 18 rombos en total son 36 puntos los que hemos disminuido hasta aquí debemos de tener 195 puntos y continuamos ahora con la hilera 51 tejemos los 7 puntos de guarda y 3 puntos de guarda y 3 puntos derecho 1 2 3 aquí fíjense bien continúa esta cadenita verdad de esta cadenita vamos a hacer aquí dos puntos juntos antes de esa cadenita del centro tejemos dos puntos juntos lazada y ese punto de la cadenita en derecho lazada y disminución simple así 5 derechos 1 2 3 4 5 5 y repetimos ven aquí están estos 5 puntos el del centro es la cadenita y vamos a tejer dos puntos juntos lazada derecha lazada y montamos nuevamente repetimos 5 derechos 1 2 3 4 5 y aquí están estos 5 puntos verdad dos puntos juntos lazada lazada un derecho lazada y disminución simple toda esta hilera es de esta forma esta es la hilera 51 la hilera 52 se teje tal cual se encuentran aquí ya lo tenemos tejido hemos tejido la hilera 51 y 52 para la hilera número 53 se va a tejer todo en punto derecho todo en punto derecho sin aumentos sin disminuciones sin nada la hilera 54 se va a tejer tal como se encuentra y la hilera 55 que nos vamos a ver va a ser igual se va a tejer igual de la misma forma que la hilera 51 pueden ustedes observar que se va a hacer cinco veces en total contando está la primera hilera 51 contando con esa es la primera vez y se va a tejer cuatro veces iguales si ustedes observan los patrones ya hemos tejido esta parte de aquí arriba en la parte que estamos haciendo hay una parte que está en color crema en los patrones vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan observar mejor bien esta parte crema no se preocupen no se lee ni tampoco se puede tejer simplemente he puesto para que ustedes observen cuál es el espacio de las disminuciones ese es el espacio que hubiera quedado si no hacíamos las disminuciones así que simplemente lo saltan ya no se lee no se teje simplemente saltan al siguiente punto no por ejemplo en el centro hay una hilera donde es puro derecho entonces sería igual dos puntos juntos lazada viene el espacio verdad en crema eso lo saltan ni lo no no se teje y una hilera en derecho nuevamente un espacio en crema que tampoco lo van a leer luego lazada y disminución simple bien eso es lo que les quería explicar para qué no se no se vayan a confundir que eso no se teje simplemente está para que vean cuál es el espacio que se ha ido disminuyendo así que tejan esta hilera todo en derecho la otra como se encuentra y nos vemos en la hilera 55 que prácticamente es la misma explicación que la 51 hilera 55 tejemos los 7 puntos de guarda 3 derecho 123 y vamos a repetir como hicimos la hilera 51 acá están estos 5 puntos recuerdan el centro estos dos de aquí vamos a hacer dos puntos juntos lazada un derecho lazada y disminución simple 5 puntos 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 y aquí observamos justo estos 5 puntos 2 puntos juntos lazada un derecho lazada y disminución simple ustedes van a ir tejiendo tres veces más en total son 5 verdad más ya hemos hecho uno estamos haciendo la segunda y van a ser tres veces igual recuerden que entre esta de aquí la 51 y la 55 hemos tejido tres hileras de separación y queda así todo en derecho vamos a tejer de esta forma cinco veces y nos vemos allí para continuar con la explicación porque ya vendrían a ser unas disminuciones vamos a hacer sí hasta aquí ya hemos hecho las cinco repeticiones recuerdan 1 2 3 4 5 repeticiones y hasta aquí en la hilera 67 tejí la parte de atrás que sería la hilera 68 y ahora nos toca la hilera 69 para la hilera 69 vamos a hacer disminuciones quiere decir que hasta este momento debemos de continuar teniendo 195 puntos una vez que hemos llegado a esta parte hacemos la siguiente las siguientes disminuciones tejemos los 7 de la guarda 3 derechos 123 y en esta parte observen nos vamos a guiar que en esta parte vamos estos dos a tejer dos puntos juntos un derecho y disminución simple en esta parte de acá no va a haber lazada en esta hilera porque sólo va a ser disminuciones así que tejemos dos puntos juntos un derecho y disminución simple así ven cinco derechos uno dos tres cuatro 5 y nuevamente estamos en esta parte y dos puntos juntos un derecho y disminución simple y disminución simple repetimos toda esta hilera de esta misma forma cinco derechos uno 2 puntos juntos un derecho y disminución simple termina en esta hilera 69 de esta forma y la hilera 70 que es la parte de atrás tal como se encuentra y en la hilera 71 vamos a volver a repetir haciendo esta parte de aquí en la hilera 69 hicimos lo que son las disminuciones hilera 70 el tejido ya tal como se encuentra y nos toca la hilera 71 la hilera 71 se va a tejer de la misma forma que hemos estado haciendo esto lo vamos a volver a repetir juntos y aquí vemos nuevamente esta parte que serían dos puntos juntos una lazada un derecho una lazada y disminución simple nuevamente tres derecho 3 derechos 1 2 3 y aquí nuevamente podemos observar que tocan dos puntos juntos lazada un derecho lazada y disminución simple nuevamente tres derecho les muestro para que ustedes puedan ver y se den cuenta cuando les toca hacer estos dos puntos juntos ven ahí encima de estos que hicimos anteriormente ahí mismo dos puntos juntos una lazada un derecho una lazada y disminución simple van a tejer esta hilera de la misma forma y van a tejer tres veces igual si quiere decir que tejen esta hilera la que sigue tal como se encuentra y nuevamente se repite como de estas partes de aquí que solo se teje todo en derecho dos hileras y repetimos son tres veces más y nuevamente hacemos las disminuciones en esta parte de aquí tejen esas tres veces más y nos vemos en la parte de las disminuciones y así terminamos con la primera parte de esta hermosa capa de bebé de en color rojo y te invito a marcar la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba la segunda parte no olvides de suscribirte y dejarme un like bye bye